Voy a hablaros de un colega potajero Y bien llamado el Sebas, la madre que lo parió El día que le dio a luz que a gustito se quedó Ya desde el colegio se salía del renglón Jamás he visto a nadie ganarse tanto capón Y a los doce años ya decía que era mayor Milidor y mujeriego siempre hasta el culo de todo Y de jipea patriarca pasando por ser esno Y aunque no lo crea siempre fue todo un señor Con más vidas que un gato hasta la muerte conoció Y se rió de ella y ella del paso Quien roba a un ladrón cien años de perdón Nada le puede suceder Es suyo, el barrio tiene el poder Nada le puede suceder Nada le puede suceder Es suyo, el barrio tiene el poder Y de jipea no le puede suceder Y de jipea no le puede suceder Cuántas veces le dije, tío, debes de cambiar Y siempre terminamos, juerga en algún bar La próxima vez lo conseguirá Nada le puede suceder Es suyo, el barrio tiene el poder Nada le puede suceder Es suyo, el barrio tiene el poder ¡Gracias! ¡Gracias! Nada le puede suceder Es suyo, el barrio tiene el poder Nada le puede suceder Nada le puede suceder Nada le puede suceder Es suyo, el barrio Solo él tiene el poder Solo él tiene el poder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!